El próximo 12 de octubre se llevará a cabo la colecta en beneficio al Banco de Alimentos, en el marco por el Día Mundial de la Alimentación, por lo que se le invita a participar donando alimentos perecederos, los cuales se recaban con el fin de que lleguen a los que más necesitan. Así lo mencionó el presidente del Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Zacatecas, Luis Antonio Martínez Díaz. La Secretaría de la Defensa Nacional manda a todas las zonas, tanto del Marina como del Servicio Militar Nacional, apoyan este año y todos los años las campañas que nos brindan los conscriptos. Aquí el gobierno del estado nos hace favor de facilitarnos 100 camionetas y en ellas van los conscriptos. Ya se les dio una instrucción, qué es lo que tienen que hacer, solicitando de casa en casa el alimento, muchas veces que tienen por ahí en la alacena, que no lo ocupan ya o siempre ya se está avisando, que vamos a tener como identificación los conscriptos que llevan su logotipo, que van a ser estos, estos logotipos son los que para este año son los que se van a poner en las sudaderas de los muchachos que nos van a hacer el favor de apoyarnos. Son de las camionetas que nos hacen favor de prestarnos aquí de gobierno del estado, normalmente es de las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Procuramos nosotros no molestar temprano en casa porque en vez de darnos alimentos nos echan un cubetazo de agua. Pero siempre hemos tenido el respaldo y ya saben perfectamente y nosotros por medio de la radio pues se ha estado avisando de que se va a hacer esa colecta. Más de 20 mil personas son beneficiadas cada año con los alimentos que logra reunir el Banco de Alimentos, así lo dio a conocer el presidente, quien detalló el apoyo que se recibe de manera anual. Por ejemplo, de los municipios atendidos durante el año, Escalera, Ciudad Cauteno, Genaro Codina, Guadalupe, Jerez, Río Grande, Susticacán, Betagrande, Villa de Cos, Villanueva y Zacatecas, equivalente a 60 comunidades y colonias urbanas, 57 comunidades y colonias rurales. Los beneficiados atendidos son 20 mil 105 que se les está mensualmente dando sus despensas. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janen Morales.